Vale, buenas buenas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien para que tengan una muy buena disposición a la hora de ver este video. Y el video anterior tuvo 56 minutos, hijo de tu madre, que montón. Nunca había grabado un video tan largo y tengo este letrero aquí activado porque quería decir que justamente terminada la exploración de la edificio oficinas de SILVSA, vamos a continuar el video de hoy. Sí, no he recuperado mis Pokémon así que vamos a ello, ¿qué voy a hacer ahora? Espero que se me permita ingresar a Gimnasio Pokémon para completar esa mierdecita ya de una vez por todas y ahí sí nos largamos para otro lugar. Tengo un montón de Pokémon capturados pero lo que me hace falta es la evolución de la gran mayoría de esos Pokémon que ya tengo. Y eso va a ser difícil, va a ser difícil porque por ejemplo tengo más o menos ya 39 Pokémon, si le sumamos sus evoluciones van a ser como ochenta y tantos. Vale, vale. En fin, vamos a hablar con todo el mundo a ver qué tienen para decirnos. Se han marchado, podemos salir otra vez, me alegra, me alegra. Los eché yo, ¿sabías? Los eché yo. Vamos a ingresar aquí que creo que no se permitía ingresar hasta este lugar. Parece que cambia motes, ¿no? Contiene psíquico. Vale, por algún motivo me hablan con lo que se nos ha hablado. O me dice algo totalmente tonto. Vamos a ver, me dice niña, niña. Estaba huyendo. Pero ahora otra vez tú me puedes regresar hasta acá. Sí, gracias a mí. Dale, vale. No, 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 no quiero leer todo eso. En fin, en fin, en fin, vamos a analizar, a registrar. Aquí creo que tampoco se me permitía ingresar. Gracias por escribir, espero verte por aquí. Oye, no me quito, no me quito, no me quito. ¿Tú qué eres? No, me largo, me largo. Había algo que me había dado mucha risa. ¿Recuerdan? Ese álbum me dio mucho, pero que mucha risa. Había un tipejo quejándose de por qué su novia llevó al hermano al encuentro. Muy chistoso. Ah, vale, tú eres la copiona. Me largo. Te serviría un dito a ti, copiona, tonta. Te serviría un dito. Vale, así que como no hay más nada que investigar, porque varias de las cosas que ya estoy viendo las he presenciado, podríamos venir aquí. Vale, no es nada interesante lo que me vas a decir. Pero ni siquiera tengo todavía Pokémon que tienen 200. Así que mejor no. Pero no vende super poción. ¿Cura total? Medicina en Sprite que cura los problemas de estado de un Pokémon. ¿Pero por qué se llama cura total? Ah, vale, porque sirve para todo, ¿eh? Nah, tampoco quiero. Tengo unas varias. No tengo antito, no tengo nada. Tengo... Bueno, vamos a comprar un poquito de revivir. Vamos a comprar unas 5. 7500. Uh, uh, uh. Pero tenía 11. Dale, gasté el dinero tontamente. Así que... Nah, nah, nah. Vamos a ver, vamos a hablar con este tonto. Vale, yo sé que dura más tiempo. Sí, también. También hablé con este tipejo. Así que, ¿para qué andar viendo todo siempre al mismo tiempo? No, todo. Una y otra vez, más bien. Que al mismo tiempo, ni que nada. Llegamos. Otra vez de enfrentamiento a este tonto. Yo sé que los de aquí tienen de tipo psíquico. Y los tipos psíquicos... Vamos a verlo, vamos a verlo. Los tipos psíquicos son débiles contra... Contra... Aquí ya puse la fotito de la tabla. En el celular, en una carpeta específica que me permite acceder mucho más fácil de ella. Más rápido. Vale, aquí ya. Ya llegué la fotito. Vale, los psíquicos son débiles contra los tipos bichos. Contra los tipos fantasma. Vale, dime que tú que me cae aquí. O sea, el poder de la mente, no la fuerza. Son débiles contra este tipo psíquico. Vale, vale. Y esa información nos hubiese servido en el video anterior que nos encontramos con un montón de machos. Pero en fin. Vale, ya nos dimos cuenta que los tipos psíquicos son débiles contra los tipos fantasma. Así que... O creo que es así. Fantasma ataca. Y es bueno contra psíquico y contra otro fantasma. Así que vale. Vamos a utilizar a Gatling. No, no, no. Perdón, perdón, perdón. El centro Pokémon. ¿Dónde está? Yo estoy muy desconcentrado. Es que... Ay, ay, ay. Aquí está. Aquí está. Venimos por aquí. Voy a bloquear ese lugar porque si no se me va a descargar. Se está descargando el tontito. No venimos a recuperar a nadie. Venimos por aquí. Ya he venido dos veces en el video de hoy hasta el centro Pokémon. Sí, así soy yo. Vamos a dejar un Pokémon aquí. Aquí vamos a prescindir de los que son débiles. ¿Podemos dejar a Abra? Sí, podemos dejar a Abra. Vamos a dejar a Pajarraco. Vamos a dejar a Pajarraco. Creo que no nos va a ayudar en nada para este combate. Así que... Vamos a traer el Pokémon Elegirio. Uy, aquí está. Aquí tengo a Giroppu. Y si lo hacemos evolucionar ya tenemos muchos más Pokémon. Así que nos hacen falta muchas cosas. Vamos a ver a Lapras qué nivel tiene. ¿Puedo verlo aquí? Sí, sí, lo puedo ver. Lapras, ¿dónde estás? Lapras. Lapras. No me digas que está aquí. Vale. Lapras, aquí está. Me había asustado. 25. Todos los Pokémon me los están dando en nivel 25. Por ejemplo, este if me lo dieron en nivel 25. Los que me regalan me lo dan en nivel 25. ¿Pero por qué? Dios. Ditto también en nivel 25. Y Ditto no lo regala. Vale, tiene Piedra Eterna porque no quiero que evolucione. Pero vamos a permitirle que evolucione. Vamos a permitirle que evolucione. Que se convierte en un Gengar. No, no. Gengar no. Era un Haunter. Perdón, perdón. Yo sí aquí estoy un poco perdido de la cuestión. Venimos por aquí. Y espero que esté de todo de salud completa eso. Vamos a quitarle el objeto. Hombre, no. Vamos a quitarle el objeto. No, mi hijo, mi hijo hermoso. Cambio. No, no. Quitar objeto. Quitar. Vale. Excelente. Ah, no. Vale. Ahora tenemos que hacer cambio. Perdón. Sí, tenemos que hacer cambio. Ni por acá, ni por acá. Esta cosa la podemos evitar. Sí, claro que sí. Y listo. Y nos vamos corriendo una vez por todas al gimnasio Pokémon. Al gimnasio Pokémon. En el video anterior me di cuenta que no se nota que mi voz está tan mal. No se nota tanto. Y hay momentos muy concretos en los que empiezan a sentirse en una especie de estática. Que creo que debe ser mi celular. Así que yo mejor lo desactivo. Lo pongo en modo avión, hombre. Lo pongo en modo avión. Se escucha muy feo eso. Ya que me dijiste que utilizan la mierdecita. Y tengo que combatir con todos. Vamos a combatir con unos cuantos. A ver. A ver. Tú me vas a decir que tienes Pokémon también del tipo psíquico. No, 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 no. Mucha anulación. Mismo destino. Para ver si me lo anulas. Pero mismo destino es que si yo muero, él se muere conmigo. Pistola de agua. Pues no me hace nada. Pero yo soy algo físico. A lo cual se puede palpar. A la tiniebla que también es muy bueno. Muy buena cuenta de ataque. Y tenía maldición. Que fue que se lo cambié por su mismo destino. PIRU. PIRU. Maldición no me gusta porque maldición me quita mucha vida. Pero era muy bueno contra otros tipos fantasma. No sé por qué. Me dice que lo que hace contra los tipos fantasma no está. Pero es lo que dice la Poké Dance. Vale, vamos un poco de tiniebla. Que veo que lo que te está haciendo es mucho más daño. Vale, te tienes que comer enterito de todo. Por ejemplo, todo. Es decir, ¿qué pasa? Ya lo fue desactivado. ¿Verdad? ¿Una bola sombra? Perdón. ¿Una bola sombra? ¿Una bola sombra por tener esa cara? Ah, quedó un PS, hombre. No te confundas. No es posible confundirte. Yo sé confundirte. Eficaz. Pero, ¿qué sentido tiene combate? Con alguien que tiene la ventaja. Y está malo. Cuando le dan un cíclico. Lo que voy a hacer es rotar el equipo. Así no tenga los Pokémons necesarios para este plan. Si nos llegamos a enfrentar o llegamos rápido hasta donde la líder hay. Si utilizo unas cuantas potencillas para recuperarlo a salir. Y todo tu bebé. Los éter los tengo nada más lo que me he encontrado. Porque no he comprado. Vale, es muy eficaz. Yo sé, yo sé. Todo aquí es muy eficaz. A veces dices que no es eficaz. Pero quita toda la puta vida. Y no te voy a querer a ti. Y letrero con tu. Ya, por favor. Vamos a ir largando de aquí. Sí, yo sí. Creo que Raichu tiene la ventaja sobre él. Porque él tiene ataques de agua. Y tiene algo que ver con el agua. Y nos va bien. Hombre. Vale. Que te mueras. Vale, venimos por aquí. Ojalá llegue más rápido. Vale, venimos por acá. No quiero combatir con todos. Ya tengo mucho, mucho. Creo que mucho nivel. Así que por eso podemos venir aquí abajo. Y darnos cuenta de que podemos llegar hasta donde estra. Vamos a irnos metiendo en lugares diferentes. No, no, no. Ya me estoy dando cuenta de... No, no, no. Vamos por acá. No, ahí, no. ¿Qué me pasó? Bueno, en fin. Vamos por acá. Llego por acá. Y yo por acá. Vale. Espero que me deje cerca. Me voy a dejar cerca. Me voy a dejar cerca. No, no me voy a dejar cerca. Hijo de tu madre. Vale, vamos a probar con este. Muy bien. Me acuerdo que este no fue con el cual yo vine. Venimos por acá. Y aquí. Creo que aquí fue donde me metí. Y me mató donde yo no quería. Porfa, llévame donde quiero. ¿Dónde está? Vale, creo que es este. No, este no es. Aquí ya había estado. Dios. Dios. Dios, por favor. Me meto. Por eso. Ajá. Aquí no vamos a demorar todo el día. Todo el día. A ver cuál es el que me lleva hasta allá. Vale. ¿Cuál es el que me lleva hasta allá? Vamos a utilizarlo uno por uno. Vamos al destatito porque yo sé que si estos son diferentes ni por algo. Vamos a venir por acá. Vamos a ir por ahí. Y ya había estado. Empezamos por ahí. Ahora vamos por este. Creo que ya también lo había utilizado allá. Por aquí que fue por donde vine y creo que la clave era esto. Pero es que no me dan ni una pista ni nada, ni algo para analizar. Es necesario enfrentarnos a todos los entrenadores para poder llegar hasta donde esta estúpida. Vale. Aquí voy a utilizar uno por uno de estas tipeas. Ya sé que si vengo por aquí. No. Y si vengo por el de abajo tampoco porque ya he estado ahí. Así que vamos a utilizar estos dos. Bueno. Por acá. Ojalá sí. Hijo mío. Vale. Vamos a utilizar este. Vamos a probar uno por otro. Vamos a utilizar este. Y no me permite correr. Es lo peor. No. Tampoco. Y ahora vamos allá arriba. A ver si es que podemos llegar. Dios. Para el de abajo. Vamos a probar con todos los que se me ponen aquí. Pero es que no creo que sea ahí. ¿Saben por qué? Porque está al lado de la entrada. Sería muy fácil. Debería ser muy fácil. Debería ser muy fácil. Vale. Vale. La de la esquina a la izquierda ya sabemos que no es. Que deja. No deja. Vamos para arriba. De abajo. Nada. Bueno. Entonces. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vas? Tú que estás al lado. Debe ser tú. Debe ser tú la que tiene la clave para llegar ahí. ¿Dónde vas? Yo creo que a ti todavía hayan realizado. Vale. Vuelvo cuando ya me sepa. Ya haya llegado allá. Hombre. ¿Qué tontería? Hombre. No. Vamos a continuar. Hombre. Nos da tiempo para hablar de cosas diversas. Varias y tontas. Dame algo para analizar. Hombre. Dame algo para analizar y darme cuenta de que. ¿Qué estoy haciendo mal? Vale. Cosas verdes. Cosas moradas. No veo nada más interesante. Venga por acá. Vale. Ahora vamos para abajo. De aquí estoy hablando de ese todo. Vamos ahora para arriba. Sí. Sí, 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 sí. Aquí había estado tan bien. Aquí había estado tan bien. Ahora vamos por aquí. Y ahora esta tonita me va a permitir llegar. Porque si no, 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 aquí ya había estado, mijo. Vale, vamos para acá. Y bueno, esto me sirve, Dios. Pero es que no he utilizado todo. Yo como que estoy dejando de lado uno. Me estoy dejando de lado uno. A la mierda, a la mierda. A la mierda. Yo sé que esta, esta habitación es la clave. Esta habitación es la clave. Esta habitación es la clave. Dios. Ya he cogido por él de arriba. Dios. Si ahora tengo que combatir. No, 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 hombre, no. ¿Cómo me puedas hacer esto, juego? ¿Cómo me puedes hacer esto, hombre? Madre, Mr. Madre, 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 Madre. Adelante, Cali. Cali, ojalá tú también sirvieses algo como el de tu amiguito. Cadabra que se recupera la vida. ¿Qué pone que me sirve que debes hacer daño y ya moriste? No, 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 no. Ahora tengo que utilizar revivir. Es mucho más caro. Ya, a la mierda la vida. Un poquito de... Ángel, ya, ángel. Sí que con otra, sí que con otra. Vamos a ver a quién le da mejor. Dios, pero ¿por qué no estoy llegando a donde se me pide? ¿Por qué se me cuesta tanto? Estoy analizando muy mal. Estoy repitiendo una y otra vez. Los teletransportadores. Es que es muy malo, soy muy malo para esto. Vamos a ver, ¿otro cadabra? No, hombre, no. Vamos a cambiarlo. Porque joder, me mandamos a... Amaro, guacos, ya, deja la tontería. Vamos, rápido, por favor, que no tengo todo el día. Ya me empieza a dar ansiedad, hombre. ¿Para rayos? Eh, no sé qué quiere decir con eso, pero te vas a recuperar un hueso. Fumera, que espero que te quede toda la maldita vida. ¿Por qué tienes recuperación? Él es tonto, ah. Dios, otro palo, eso. Lo que me gusta es que como que pide los ataques que tiene que hacer. Porque manda un palo, bueno, bueno, manda un hueso y le hace daño y le baja un montón. Y si no lo mata, vuelve y le manda otro. Es que es muy bueno, muy bueno, gracias. Vale, vale, me dio un tontero, pero no tengo que compartir contigo, tontita. No tenía que haber compartido contigo. Ya he probado todos aquí, vale. Vamos de aquí, probé de aquí. Vale, vamos a probar el de aquí. El de aquí arriba, que creo que es el que no es. El que no. Vamos a probar ahora el de acá. Ah, permíteme llegar a donde ti, mi amor. Vale, ya, ya me di cuenta. De algo. Y hay tres. Hay tres estúpidas de pelo azul. Y yo no me había dado cuenta. Ahora otra vez a combatir. Tontas. Que hacen magia. Que tiene. Maldita pokeball levitando. Porque aquí me voy a demorar toda la vida. Porque aquí son las cosas que ya me van a empezar a dar rabia. Dale un poquito, un hueso. Verán. Que recuperación. Pero tú eres tonto. Ya tienes toda la vida. Está empezando el combate. ¿Qué te pasa? Tonto, estúpido. Uy, no. Sí, no. No necesito darte más hueso. Tranquilo, tranquilo. Creo que Maruak y Arcanine van a divertirse mucho juntos jugando un poquito a busca. Busca, huesito. Busca el palo. Slow dog. No quiero cambiar. Te voy a dar otro hueso. Tumera que se te va a meter en la boca para que la cierre. Te no ve por todas por tu boca fea. Mátale. Mátale. Pensé que había fallado. Ay, sí. El que falló. El que falló. Es muy eficaz. Y te quita muy poquita vida aquí. Yo no entiendo este juego. Vale. Pues a sol. Si no se le quita todo, mándale otro. Si no se le quita todo, mándale otro. No. Pero no. Permítale mandarle tres golpes. Pero por favor. Pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que pasa? No. No lo voy a fallar. No lo falló. Un ataque de nerviosismo. No quería mandar ese ataque. En fin. Vale. Ya dime que tan solamente tenías dos Pokémon. Dos. ¿Sabes qué voy a hacer a ti? ¿Ahora? Tengo un hueso boomeriano. Ah, hueso palo. Hueso palo. Hueso palo. Hueso palo. Hueso palo. Hoja mágica. Y no son ataques. ¿De tipo planta? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno. De la que tipo planta. Contra a ti es muy bueno. Por eso que me quito tanto. Vale. Golpe crítico. Y ojalá no tengas más. Ni termine. Que tengan habilidades de tipo planta. Dios. ¿Me va a tocar cambiarlo? Me va a tocar cambiarlo. Porque si no se lo va a comer vivo. Vale. Mocos. Mocos. Te son. Mocos. Mocos. Porque el chorrazo que te mata. Te va a dar. Fuerte. Por favor. No utilizar recuperación. No utilizar recuperación. Premonición. ¿Qué es eso? ¿Qué es premonición? Previo al ataque. ¿Pero por qué? ¿Es un ataque tan? No, don. ¿Qué premonición? ¿Por qué? ¿Para qué se punicen? No sirven de nada. Ah. Me dirán que soy un maldito ignorante. Que tan solamente me gusta la sangre. Pero es que es un ataque. Ah. Ah. Yo creo que. Esta tercera. No lo he analizado. Todo. Igual dos. Así que permíteme. Vale. 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 Vamos a arreglar la de abajo. Y ahora después nos vamos a la dos. Vale. Es otra tercera. Vamos a analizar. Mejor a esta. ¡Al fin! ¡Qué suertudo! ¡Qué suertudo que soy! Bueno, no. Después de 20 mil intensos. ¿Qué fue? ¿Qué pude? Hombre. Así que ahora vamos a hacer un poquito. Vamos a... A... Reviviranda, amiguito. ¿Totito? A... Reviviranda, amiguito. ¿Totlí? Vamos a reviviranda, amiguito. Vamos a reviviranda, amiguito. Vamos a utilizar un poquito de pociones. Oye. Oye, cabrón. Vamos a utilizar un poquito de superpoción. Hombre. ¿Cómo tienes ese 37? Y eso está... Te restaura 50. Te traté de enfrentar todo. Tal solamente necesitaba 20. Ah, bueno, 75. Perdón, perdón. Pero vamos a utilizar un superpoción ahora con... Con Marwak. Con Rage 1. Porque Rage 1 solo lo vayamos a utilizar. Tal solamente te necesitamos para lo que vamos a utilizar. Nanananana. 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 Vamos a enfrentarnos a ti de una vez por todas. Como la vida es un poco de cal y un poco de arena, es un dicho. Como el video anterior duró mucho, ahora este va a durar un poquito. Y espero que esté durando un poquito, porque ya van 20 minutos. Y si... Batimos con esta niña y la... Le damos un poco de amor lindo y hermoso, y la podemos acabar con ella fácilmente. ¿Por qué ustedes tienen esas pokeballs levitando? ¿Son magos o qué? Pillar sabrina, cadabra, suba. No, son tipos simples. Adelante, Gatley. Adelante, Gatley. Lo atrapé con una masterball. Una superball. La masterball es la única que le dan en todo el juego. Vale, vamos a utilizar. Con la sombra. Ve. Como su leño sirve para cuando está dormido. Esto serviría mucho para comernos a Snorlax cada vez que se va a dormir. Pero si previo el ataque, me voy a decir que no le voy a hacer nada. Lo que no me gusta es eso, que no lo mato al primer ataque 5 rayos. Bueno, tú eres fuerte. Tú eres fuerte. Dios mío, es que es muy malo contra los... Pero yo voy a desampuntar a la tabla de nuevo. Bueno, el psíquico, los fantasmas son buenos. Los psíquicos son buenos contra los fantasmas, ¿no? Los psíquicos son buenos contra los fantasmas, los psíquicos. Los psíquicos no son buenos contra los fantasmas. Los psíquicos son buenos contra los fantasmas. Vamos, Marouac. Vamos, Marouac. Vamos, Bain. Vamos a acabar con este cabrón. Tantetele un poco de puse al palo. Reposición, ¿qué es eso? De prejuicio. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo fallas? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no tienes recuperación dentro de tus ataques? Tantán. Vale, el nivel 42. Tenemos un hueso más grande ahora y un pen y mucho más pesado. Uy, qué bonito. ¿Quién está indicista tan bárbarla? Alcance a ver 108 de algo Creo que es de ataque Quédate tú Me parece que eres el que mejor está rindiendo Contra los tipos psíquicos Que premonición Que de premonición Que es eso y me va a matar Pero que pasa comiste Pokémon Que pasa comiste Pokémon Como que llega aquí armando tantos escándalos Tan solamente porque utilizó premonición Y no me dejó atacar Que es eso 5 rayos no te confundas Vamos a ver no te vas a confundir Alcance a ver un poco de ruedafuegos Porque con todo Mimo Lo vamos a acabar Me acuerdo que era el Pokémon de la madre de Alcance Carrera Y Y Era como un Mimo Siniestros Los psíquicos son malos contra los psiquiatros Si es eso Debí pensarlo desde un principio Vamos a ver aquí Psíquicos, psíquicos son malos Contra los chicos Los bichos, los tipos fantasmas y los tipos oscuros El oscuro es lo siniestro Aquí en la tabla tengo tipos oscuros Pero aquí en juego me los muestran conmigo Ven un monstruo Ven un monstruo Ven un monstruo Ven un monstruo ¿Quién es bueno contra los tipos bichos? Ahora que en la tabla tengo un monstruo El equipo bichos es malo contra el poder ¡Ujú! ¡Ay, su traje! Un y otro Tiene iligridad contra uno 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 Así también pasa en la liga ¿Por qué no? Si los... Si... Hay algunos que si los dejan ser los Es que utilizan... Restaurator o muy perfección No leí quien venía cuando me la alcalde del día No leí quien venía la que sana Un poquito de guardito Que es un ataque siniestro Que viene bien Muy eficaz, excelente Repolición O sea, no me vas a dejar utilizar más... Más ataques siniestro Vale, vale Que tema Dios Es que parece que yo lo quisiera Vale, pero otro se dio Y fue... Nooo Hombre Nooo Pero es que lo que pasa es eso ¿Cómo vas a dejarlo en solo OPS? ¿Esto es esto? Ya tenía una herida abierta Ya Aún se hace mordisco Ya Vale Gané un montón de experiencia Que no sé por qué no incrementó a nivel Para inventar Si has perdido Has ganado medalla Pantano 4300 de Nitenic Todo Pokémon con nivel inferior a 70 te obedecerá Más fuerte Los Pokémon suelen desolver las órdenes Todos me dicen lo mismo No sé por qué no No sé por qué no Llévate a mi M.T 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 Ajá Todo el mundo tiene poderes mentales Pero la gente no lo sabe La M.T Es muy poderosa Pero no todo el mundo la aprovecha Y ahora otra vez Toda esta tontería Me vas a decir lo mismo Cuando yo voy a hablar contigo Tiene paz mental Hace concentrárselo Pokémon Para entrar en el M.T Para regresar No me digan que ahora que Que eso Que otro Que Vale Yendo como siempre Al lado izquierdo Al lado derecho Voy a llegar a la salida Estoy seguro Estoy seguro de allá Vale Recuerdo muy bien Que la baldosa que tenemos a la izquierda Me transportaba a esta habitación Tengo que adivinar Cual baldosa O tengo que más bien Recundar cual baldosa No me acuerdo Ya sé que combate con esta tonta Voy a venir para esta baldoma Porque esa es la que me va a devorar Esta no es Así que ya está Vale 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 Excelente 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 Y ya hemos finalizado el video de hoy No duró tanto como el anterior ¿Cierto? El anterior estuvo exageradamente demorado Y ahora en el próximo video Si que vamos a capturar Vale Vale Si que vamos a capturar Los Pokémon del Safari Pero primero voy a empezar Yendo a la casa De aquel tontito Que nos dice que nos va a regalar Una super caña Yo no sé como se llama Pero es una mierda De alguna caña Así que vamos a vernos En una próxima ocasión Y chau chau chau